Esta historia comienza con un meteorito cayendo a la tierra e impactando en un bosque cerca de un pueblito. Inmediatamente después pasamos a conocer a Starla, una maestra local la cual además de ser bastante lista y bastante guapa, también es muy popular. Sin embargo ella tiene un defecto, su esposo, el cual resulta ser Meryl de The Walking Dead, nada más que aquí se llama Grant. Una noche, mientras el güey andaba bien cachondo intenta encender a su esposa, aunque no consigue su objetivo. Es entonces que el güey se lanza hasta un bar local, en donde se reencuentra con una chica llamada Brenda, a la cual no veía desde hace años. Gracias a esto, ambos se lanzan hasta el bosque, en donde luego de casi serle infiel a su esposa, el tipo se arrepiente a la mera hora y dice que mejor se va a su casa. Ah, pero esto no va a ser tan fácil, porque de repente la pareja se topa con aquel meteoro que vimos hace un momento, y desde el cual parece haber emergido una criatura toda viscosa. El Grant es tan listo que se le ocurre picarla con un palito como Aralé, y antes de que pudiera reaccionar la cosa esta le lanza una clase de aguijón que rápidamente se le introduce en el abdomen, y luego viaja hasta su cerebro. Instantes después el tipo se despierta, actuando de forma rara y dirigiéndose a su casa, donde lo primero que hace es ir a buscar toda la carne de su refri, y después se hace una especie de cama improvisada en su garaje. Buscando reconciliarse, la esposa lo seduce un poquito, y como ahora el Grant parece estar todavía más caliente que hace rato, pues aprovecha el bug. Sin embargo las locuras del tipo no se detienen, porque más tarde ese mismo día el güey va a las diferentes carnicerías del pueblo, y compra varios kilos de carne, además de que al parecer se come a un pobre perrito fuera de cámara. Mientras más días pasan, peor se va poniendo la cosa, porque la apariencia del güey empieza a cambiar, saliéndole manchas raras en el cuello, y luego presentando una clase de tentáculos gigantes que brotan de su pecho. A pesar de esto, el tipo se controla, y mejor se va de su casa. Ah, pero consigue controlarse madres, porque inmediatamente se va hasta casa de Brenda, y con el pretexto de hacer el exquisito, el tipo la deja indefensa, saca sus tentáculos asquerosos, y le chupa la tripa, literalmente. Cuando Starla vuelve a casa luego de una fiesta local, se encuentra con que la apariencia de Grant se ve bastante cambiada, y a pesar de que la mujer le pregunta que le ha pasado, el güey solo dice que le picó una abeja, una abeja de dos metros tal vez. El hombre le dice a su esposa que no debe preocuparse, que él ya vio al doctor, así que para salir de dudas, esta se comunica con él, y le confirma lo que ya sospechaba, él no ha visto a su esposo en más de un año. Para acabarla de joder, nos enteramos que Brenda realmente no está muerta, y que más bien el Grant la mantiene viva alimentándola de carne cruda. A la par de esto, dos oficiales de policía llegan hasta la casa de la mujer, informando que Brenda había desaparecido, y que la última persona en ser vista en su casa, fue su esposo. Algo anda mal, piensa Starla, por lo que rápidamente se decide entrar a una puerta que Grant mantenía con candado, topándose con el cuerpo del perro perdido, y con decenas de animales más. La mujer rápidamente intenta hablar con el oficial, sin embargo el Grant con la cara que tengo cuando me acabo de despertar se aparece y la ataca, y aunque los oficiales se aparecen para echarle una mano a la señora, al final el Grant sí que escapa. Tres días transcurren desde este evento, y el Grant sigue haciendo de las suyas, atacando a los ranchos locales, y comiéndose cualquier animal que se le pasa enfrente. La policía sabe que esperar ya no es una opción, por lo que luego de armarse como si fueran a dar un golpe de estado, salen a darle caza al chingado mutante. En el último momento Starla se aparece para ir con el grupo, y a pesar de que el oficial Bill se niega al inicio, al final termina por ceder. El grupo se lanza hasta el rancho de un tipo llamado Otis, el cual es el único que no había sido atacado por el monstruo. El escuadrón se establece, y luego de esperar por algunas horas, por fin pueden ver a Grant de nuevo, o bueno, lo que queda de él, porque ahora aparece un camarón gigante. Starla se pasa de imprudente, y se acerca a la criatura para intentar convencerlo de que simplemente estaba enfermo, y que han llegado ahí para ayudarlo. Ah, pero el Grant no es ningún estúpido, y antes de que pudieran hacer algo, de un latigazo parte a la mitad a uno de los pobres cazadores, y luego sale hecho pija. El grupo persigue a la cosa esa, encontrándose con una cabañita cerca de los bosques. Y es que al entrar, se iban a topar con la sorpresa más desagradable que pudieron haber visto, puesto que Brenda estaba convertida en una tremenda pelota, que no dejaba de pedir comida. El oficial intenta ayudarla, aunque de repente y sin previo aviso, la pobre revienta, liberando así miles de babosas espaciales, las cuales se meten en las bocas de los acompañantes, dejando a salvo únicamente a Starla, dos policías, y el alcalde del pueblo. Estas cosas comienzan a recorrer todo el lugar, llegando hasta el rancho que vimos hace rato, en donde desgraciadamente la hija mayor de la familia se estaba duchando. De repente una de estas cosas se mete a la bañera y ataca a la chica, obligándola a levantarse rápidamente. La cosa intenta meterse a su boca, y es aquí cuando podemos ver una escena interesante, en donde se nos revela que estas cosas realmente son seres parasitarios, los cuales van de planeta en planeta consumiendo y asimilando toda la vida existente, y cuando acaban con uno, se van por otro. La chica logra terminar con aquella larva, logrando correr de ahí, solo para toparse con su madre, sus hermanos menores, y su padre, siendo controlados por estas cosas. La pobre se ve acorralada, y al notar que estas cosas estaban rodeando todo el lugar, rápidamente se mete a su coche, y no volvemos a saber más de ella. A la par de esto, el oficial Bill decide ir hasta su patrulla para intentar pedir ayuda por radio, dejando a los demás por su cuenta. En ese instante, el otro oficial se levanta de repente, y lo más raro es que comienza a hablar a Starla como si se tratase de su esposo, demostrando que estas pendejadas en realidad tienen mente de colmena. Los demás también se levantan como si nada, e inmediatamente se ponen agresivos. Y es que también nos damos cuenta que la chica del coche seguía viva, solamente que las babosas han desaparecido misteriosamente, porque seguramente tenían cosas más importantes que ir a hacer. Lo malo de esto, es que su familia aparece para intentar sacarla a la fuerza, aunque por fortuna el oficial Bill iba pasando por la zona, y luego de un corto enfrentamiento logran correr hasta la patrulla, y se van de ahí. En el camino se topan con Starla y el alcalde, y luego de que le salva las nalgas a este último arrollando a un infectado, el grupo continúa con su recorrido. El oficial se comunica con Pam, la cual en este universo también es secretaria, y le pide que se ponga en contacto con control de enfermedades. Sin embargo, esto no va a ser posible, porque un grupo de babosas entran en la comisaría, y toman posesión de la chica. Para continuar con las desgracias, un coche impacta contra la patrulla, dejando inconsciente a todo mundo. Al despertar, tanto Starla como el alcalde son capturados, y únicamente el oficial y la jovencita logran correr y ocultarse. Es aquí cuando Bill tiene una fantástica idea, él tomará la granada que se encuentra en la comisaría, y con ella volará la chingada al chingado Grant. Y como él es el líder, pues también todos los demás se van a morir, ¿no? Eso tiene sentido para mí. Sin embargo, apenas entrar al sitio, un chingado venado infectado ataca al oficial, pero por fortuna la chica se lo quita de encima de un putazo. Starla se despierta en su habitación, en donde logra escuchar que el chingado Grant lo llama desde la planta baja. Ah, sí. Por cierto, el alcalde seguía vivo, pero se lo lleva toda la chingada, y ya. Es aquí cuando la mujer se encuentra con que esta cosa ya no era Grant, y usando sus encantos hace el tiempo suficiente para que Bill se aparezca en la zona. Y ahora sí, papá. ¡Que se armen los pinches chingadojos! ¡Que se armen los pinches! ¡Que se armen los pinches! ¡Que se armen los pinches chingados! Al final, Grant es reventado a la mierda, y tanto el oficial como las dos chicas logran sobrevivir, deshaciéndose de estas cosas y viviendo felices y contentos, finalizando la historia. ¡Oder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Yo ya te conté una. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like parasitario para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!